El aire en los días El alma cambiará Como luz en los días Sonidos viajarán Momentos de caricia Y de abismo inmortal Cielo de ayer Cenizas Semilla boreal Encender las manos Hoy espera el sol Sembrar en su brillo El tiempo y la voz Cabalgar en alas De la canción Caminar fraguando Sonido y color Y no hay más Donde brilla el cielo Entre nubes de sal Tal vez brote un tiempo De dulce mar Y así nacen las notas Por el compás Y las vividas musas De esta paz Viaja el horizonte En profundidad La melodía Con los días Va Buscando en el rastro De la libertad Fusionar el sol Con la oscuridad Y no hay más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.